¡Gobernadora! 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 La senadora por Chiapas, Asil de León Villar, rindió su quinto informe legislativo en Tuxla Gutiérrez, en donde enfatizó el trabajo que ha realizado en el Senado de la República en favor del Estado y de los que más lo necesitan. Con el compromiso y herencia histórica de mi pueblo en las manos como legisladora de un movimiento de transformación, impulsamos más de 120 iniciativas para lograr la igualdad que todos deseamos. Legislamos para elevar a rango constitucional el derecho a la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes de escasos recursos, la pensión universal para personas con capacidades diferentes, entre otras muchas acciones, porque por el bien de todos, primero los pobres. A este informe acudieron familias de todo Chiapas y liderazgos nacionales, como la secretaria general de Morena, Zitlán Lirnández Mora, ante quienes destacó el avance de las mujeres en la política y de la necesidad de que Chiapas sea gobernado por una mujer. Mi madre, quien me ha acompañado siempre, es un ejemplo del gran camino que hemos recorrido. Ella nació sin derecho a votar ni ser votada. Mi madre tiene 73 años y nació en un país en donde las mujeres no teníamos derecho a votar ni ser votadas. A diferencia de aquel momento que ha pasado en la historia, hoy hay 10 mujeres gobernadoras, ocho de nuestro movimiento y dos de oposición, pero 10 mujeres gobernando al mismo tiempo sus estados. Las mujeres estamos listas para gobernar y estoy segura que para el 2024 lograremos la paridad efectiva con 16 mujeres al frente de los gobiernos de sus estados. 16 de 32 entidades federativas. Cecil de León acaba de ser votada por el Consejo Estatal de Morena como aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, movimiento que, dijo, ha realizado acciones relevantes en Chiapas, emprendidas por su líder, el presidente de México. Respaldamos los grandes proyectos del gobierno de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos que está realizando en el sureste de nuestro país y que, por supuesto, son y serán de gran beneficio para todas y todos. La refinería de Dos Bocas y particularmente el Tren Maya que colocará a Chiapas como uno de los destinos turísticos más importantes de todo el país. La senadora por Chiapas recordó que fue electa por la decisión de las y los ciudadanos y que, por ello, ha recorrido la entidad para conocer las necesidades y darle solución. Desde el inicio de la oportunidad que Chiapas me dio, he sabido que cuento con el apoyo del pueblo de Chiapas y que no tenía ni tengo derecho a fallarles. En consecuencia, he actuado en favor de nuestras causas. He sido siempre una mujer de territorio y no de escritorio. Por eso, he recorrido el Estado y he visitado permanentemente todos los municipios que conforman nuestra hermosa entidad. Ser la única mujer que representa a nuestro Estado en el Senado de la República es un privilegio, pero es una enorme responsabilidad que me honra enormemente por su cariño y por su confianza. Gracias, chiapanecas. Gracias, chiapanecos. Gracias por su voluntad y por su confianza. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.